Tú dices que no me atrevo Si supieras que yo ando a fuego Dime que tú juegas y yo lo juego No lo dejemos pa' luego, no Que la lucha se fue Y la noche llegó Quiero saber si usted quiere lo mismo que yo Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de selfie a alguien Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no se camó, yo traigo la toalla Y de nuevo nos movamos Pero en mi cama Te voy a dar tabla de selfie al bebé Dime, vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojá' Yo estoy ready pa' salviarte Estoy ready Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te emborrachas Si pediste que te veste Si pediste que te veste Vámonos Ey, 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 ey Prende eso, prende eso, prende eso Vámonos Ando con el apechao Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a beber esto Ey, todo el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en todas las barberías Y en el colmadón, y en el colmadón Ey, tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón Ey, 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 ey Ya lo viste Ya lo viste Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Ey, 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 ey Estoy borracho, borracho Ey, 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 ey ¿Qué tú viste, Beto? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar No le voy a bajar, no le voy a bajar Ey, 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 ey Que gozadera Ey, 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 ey Que no se apague Ey, 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 ey Pa' dónde vamos, pa' dónde vamos, dime pa' aquí Mira, y este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza de la neverita Anda con nosotros Gracias por ver el video